Si te ves a lo lindo, no te quieras el encuentro de circo. Si te ves a lo lindo, no te quieras el encuentro de circo. Circo Tento, Circo Tento, Circo Tento, Circo Tento. Si te ves a lo lindo, no te quieras el encuentro de circo. Si te ves a lo lindo, no te quieras el encuentro de circo. ¡Gracias!